El mundo es bueno, pero se está acabando por culpa de la contaminación. Si nos cuidásemos a nosotros, pero también cuidásemos al medio ambiente. Reutilizando y no tirando petróleo. Imagínate, tirar plásticos, quemar montes. Ponernos en peligro a todo el mundo. Nos va a perjudicar a nosotros. O sea, que tenemos que cuidar por el pueblo. Deberíamos tratarnos bien entre nosotros. Porque si nos juntamos todas, tenemos nuestro poder. Pues yo creo que seríamos mucho más fuertes. Conseguiremos algo que ayude a todo el mundo. Un robot va a ayudar mucho a la gente. La tecnología está bien. Pueden ayudar a los mayores con cosas que, aunque se esfuercen, no pueden hacerlas. A veces las necesitamos. Y recordad, la salud es lo más importante. Mejoramos la competitividad e impulsamos el crecimiento económico del ecosistema de salud de Galicia al mundo. CSG. Cluster Saúde de Galicia. Diez años creando futuro. Todos nosotros involucramos lo que مثlé para características de tu corpoêtes. El beneficio de la salud es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para que no depanemos el aire para el cuerpo, ¿? Con esto nos van a la instrulungen.